Y al castillero, una copa y después la botella Con su amistad y con el compañero Que me sintiste en él por su pena Al también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue a ella No pensamos, le dije su nombre Mi intención y la casa increíble Un cigarro, me dirá que el hombre Que si no, otra copa en el huirte Y ya no digas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando ¡Adiós! Conversamos, le dije su nombre Mi intención y la casa en que vive Un cigarro, me dirá que el hombre ¡Cantillero! Otra copa no sirve Y a la cita, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando ¡Cantillero! ¡Cantillero! ¡Cantillero!